El planteamiento era un poco ver cuáles eran las dificultades que veíamos desde el propio consistorio en relación con la obra. Yo le trasladé las inquietudes de los vecinos, fundamentalmente dirigidas en el desplazamiento de lo que es la depuradora, en el traslado de las líneas de suministros, tanto electricidad como agua, a caminos públicos, y evitar que el tránsito rodado perturbe al núcleo de Granda. Todas estas consideraciones las han recogido, siempre limitando a que los 100 últimos metros no pueden ser ocupados por la depuradora, por la obra, dado que son los 100 metros de costas, el nivel de servidumbre, con lo cual hasta ahí, y hemos acordado llevarlo a ese extremo, a lo último que se pueda llevar. De tal forma que todas las conducciones vayan evidentemente por caminos públicos, supone un pequeño aumento de medición, algunos metros más, pero también lo ganan en el tema de las expropiaciones, al evitar las expropiaciones a particulares, pues eso facilita evidentemente, reduce el coste. Por otro lado, hablamos de que la red viaria, bueno, se mejore el camino de acceso en la zona de la mina, para llegar hasta donde se va a ubicar la depuradora, a un ancho mínimo de 5 metros, y bueno, yo salí muy satisfecho de cómo había transcurrido la reunión, de la facilidad por parte de la empresa y por parte de la Dirección General y de la Junta de Sanimiento para aceptar las premisas que yo les planteaba, y también les planteé que evidentemente el núcleo de Granda no quedara sin sanimiento, eso también lo recogen en la segunda parte de la obra, que no es la ejecución de la depuradora, sino después el llevar, el transportar allí las conducciones de Castro Apolo y Vergadeo. Entonces, en esas nuevas conducciones estaría incluido, se incluiría en el proyecto, el saneamiento del núcleo de Granda. Por lo tanto, yo creo que la reunión fue muy satisfactoria, en estos días nos pasarán ya los planos más o menos definitivos, hubo unas variaciones también técnicas en lo que es la propia infraestructura de la depuradora, en ese sentido han mejorado el tema de filtros y de un poco lo que es la depuración, me han garantizado el tema de olores y de sonido que no va a afectar en ningún caso al entorno de la propia depuradora, porque lleva un sistema de última generación y el mantenimiento va a ser a cargo de la Junta de Sanimiento, con lo cual, en todo caso, parece garantizado que el perfecto funcionamiento de esta infraestructura. Entonces, ya digo, yo salí muy satisfecho y en breves fechas tendremos ya a disposición de todos los vecinos los planos definitivos y en ese momento estableceremos una pequeña reunión informativa con ellos, con objeto de dar a conocer el proyecto y de aclarar todas aquellas dudas que les puedan surgir y que, bueno, voy a procurar que en esa reunión esté presente la empresa adjudicataria porque va a ser la que en definitiva va a tener que dar respuesta a todas las inquietudes y prefiero que sea la propia empresa que no, pues la Junta de Sanimiento o incluso la Dirección General, los que me acompañen en el sentido de que la respuesta práctica siempre la va a dar la empresa adjudicataria, aunque sea instado por parte, ¿no? Entonces, prefería o prefiero que en esa reunión con los vecinos esté la propia empresa allí delante para que cualquier aclaración que surja o cualquier duda, pues ellos lo puedan aclarar con la suficiente, bueno, prontitud y al mismo tiempo que son ellos los que la van a ejecutar.